El Parlamento Europeo, al cual por supuesto van representados los 28 países que conforman la Comunidad Económica Europea, o la Unión Europea, aprobó una nueva regulación para lo que es el intercambio de contenidos en Internet. Me voy a apoyar en unas placas donde intentaremos explicar sintéticamente. Esto regula todo el contenido online y apunta exclusivamente a libros, música y noticias, y a los derechos de autor de las obras que se engloban en esas categorías, libros, música y noticias. Este cambio en la regulación establece una serie de parámetros novedosos. En primer lugar, para los sitios de noticias, prohíbe el libre enlace. Viste que vos podés citar un medio, podés citar o el link o fragmentos de la noticia. Ahora podés citar solamente el link. Si vas a citar fragmentos de la noticia, los editores de cada medio pueden cobrarle a las plataformas Google. Viste que existe Google News. Google News trabaja así. Te trae un fragmento de una noticia gratis. Bueno, ahora si Google News quiere hacer eso con medios europeos, los medios le pueden decir, págame. Paga para agregar contenido. Esto tiene que ver, los editores piden compensaciones. Se acabó, falta reglamentar y falta que cada país lo ponga en práctica. Pero en principio es un límite a la hora de compartir noticias. Esto ya ocurre en España, por ejemplo, donde Google retiró Google News porque el país, el mundo, etc. Le dicen, si querés usar mi material, págame algo. Ellos dijeron, no, no funciona más. Primer cambio importante. Habilitar la posibilidad de que los medios ganen dinero por eso. Segundo cambio importante, que es la próxima placa. Las plataformas van a ser responsables de los contenidos que circulen. Pensemos en YouTube, pensemos en LinkedIn, no LinkedIn, pero en Pinterest. Pensemos en Instagram. Van a ser responsables de los contenidos que tengan copyright. Hasta acá, las plataformas actuaban cuando alguien denunciaba. Vamos a suponer una canción. Tiran a YouTube una canción, o a Instagram, o a Pinterest. El dueño de la canción les dice, che, esa canción es mía, no la reproduzcan más. Recién entonces las plataformas iban y decían, levanten ese contenido porque tiene copyright. Ahora, les pide a las plataformas que tengan listadas todas las obras con copyright, libros, música, para que no permitan que se compartan. O, de otra manera, para que paguen los derechos. ¿Cuál es el límite por eso? Porque vos ponés, por ejemplo, YouTube, cama y mesa. Sí. Y te aparecen desde la versión de Roberto Carlos hasta la versión de Alberto Vecino. Si tiene copyright y no está tributando el copyright, las plataformas no podrán difundir ese material. O sea, Alberto, el vecino, no puede cargar en su cuenta de YouTube su versión de cama y mesa. Tincho no podrá. No. En principio, no. Insisto que hay que ver la reglamentación. Recordemos, para quien tome empezada esta noticia, que esto es legislación inglesa. Es europea. Es europea. Pero por ser siempre lo más avanzado, se especula que esto se traslada más temprano que tarde, porque además estas plataformas son globales. YouTube, Google, Facebook. O sea, sería como ir viendo, ajustando el cinturón, porque es muy probable que en breve estemos con esto. Exactamente. Pasamos de una sanción a posteriori a filtros automáticos, a un control proactivo. Los que están en contra dicen esto es censura. ¿Y qué plataforma tiene la posibilidad de tener listadas todas las obras con copyright? Las grandes. Las chicas no. Lo último que destacamos de acá, que es la próxima placa. Esta ley de copyright no afecta a Wikipedia y no afecta a algunos otros, por ejemplo, YouTube, que es una plataforma que trabaja con software libre. Sí. Sí afecta a algunos memes, y esto le puede interesar a Fabián, sí afecta a los espectáculos deportivos. Es bastante celosa esta regulación con el material que se comparta en espectáculos deportivos. Las transmisiones tienen un copyright, pero antes una persona iba y sacaba una selfie, sacaba una foto del partido, lo que fuere, no había problemas que lo compartieran. A partir de esta regulación, todo evento deportivo está tutelado, por lo tanto, ni una selfie, ni una foto, ni nada que vos saques allí puede circular por las redes sociales. Gracias, Lucho. Muy amable. Gracias, Lucho.